Buenas noches, estamos al 13 de octubre 2022. Estamos llegando a casa del centro comercial que me queda al lado. Así que nada, está bajando la temperatura, estamos como a 13, 12 grados. Tenemos sol, es lo único bueno, pero está con viento. Igual que el viento feo que teníamos el día de ayer. Y bueno, aquí hice mis llaves, acá están las llaves. Bueno, estamos haciendo unas compras necesarias. Pasamos acá. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. casa y vamos a tener que cocinar porque no tengo nada que comer de momento. Por el momento llegaremos a casa, después de haber trabajado todo el día, toca venir a hacer unas compras y bueno, dejamos por terminado este video acá y nos retiramos ya.